¡Bien! Baticinios de sinistros Desalojar rencores de las muchas trampas que te han hecho Ya está bien de pequeñas miserias y malas Comunicar en longitud de onda de alta frecuencia Ver la película de los días con cálida superlucidez Sacudirse los demonios fuera a golpes de rock Subir el propio yo a alturas inverosímiles Es una nueva pulsación Es una nueva pulsación Es una nueva pulsación ¡Ey, amigo! ¿Podrías celebrar un referéndum contigo mismo? Carrojar tan pronto la toalla del combate con la vida Dejar de vagar crucificadamente náufrago Por el laberinto de tus 12 millones de mil dólares Acallas, superación, actividad, reencanto, altura, tomar aliento bravo, vivir tus sueños Recuperar la capacidad de aventurar ¡Volver a sentir el viento en la cara! 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 Abrir tu nivel de conciencia, atravesar los espinos electrificados de tu propio circuito mental que te golpea Y tirarás la cara con las pinturas de guerra, abrirás las ventanas y te moverás En una neta pulsación, en una neta pulsación, en una neta pulsación Inaugurar el ser tú, modular la perfección, en una neta pulsación Encender otro reflector en la mente y contemplar la vida con toda su intensa y cegadora belleza En una neta pulsación Sabes bien que el hombre a pesar de todos sus naufragios es algo que merece trepar y subir Este universo está para ti Y el largo índice le da Y el largo índice le da Los límites están en nuestra imaginación No hay límites, no hay límites Los límites están en nuestra imaginación Los límites, no hay límites, no hay límites Los límites están en nuestra imaginación No hay límites, no hay límites Los límites están en nuestra imaginación Los límites están en nuestra imaginación La señal a cada uno y únelos más Yo cada vez que te hago una señal es cambio de máquina Micro pensadores Pulse mando piloto de pensamiento Y la máquina piensa y medita por usted El propietario no necesitará usar su cabeza Manténgase en sedativa Tiniebla Micro, microsex Máquina satisfactora de impulsos sexuales Gradúe voltaje y reciba directamente en su vértebra Descarga orgásmica superior al placer que le pueda proporcionar cualquier amante Evite esfuerzos psíquicos, físicos, mendigar senos, etc Sofisticado último adelante Microinductor de energía afectiva y amor Pulse usted botón Y reciba en cálidas ondas directas al cerebro Purísimo amor y fiel amistad Sin relacionarse para nada con sus colegas humanos Evite los yugos de amistad Su máquina gloriará derramar lágrimas A tu pata tibernética No controles mi camino Yo soy un ser humano No manipules mi destino Sección top secreta Solo para presidentes de gobierno Máquina especial para países con problemas Ella cumple brotes de veces en su país Aparato láser o 5 terratas de la ley Situado discretamente en la vía pública Urula y levanta señalador de electrónico Al captar en su cerebro radar Vibraciones de personas contestatarias Aunque no tengan muy acentuados los rasgos de sí mío A tu pata tibernética No controles mi camino Soy un ser humano No manipules mi destino Máquinas suicidadoras Faciliten suicidio a sus súbditos Negocio para arcas de estratos Las estatísticas hablan de próximos suicidios en masa El nauseabundo cliente introduce monedas en RAN Pulsa botón disco preferido Sonido estereofónico Pulsa mando religioso Y aparece en pantalla Dios a elegir Santo, virgen, espatulario, reliquia Catálogo a tope de símbolos y creencias del cliente Modelos sofisticados con pulsador especial Para clientes paranoicos sexuales Especial para masopastas Brazos eléctricos de robot golpean con crueldad Hasta que el cliente fallece La zapata tibernética No controles mi camino Yo soy un ser humano No manipules mi destino Yo soy un ser humano Qué息子사랑 No... Yo soy ilimido Y yo soy un ser humano Y yo soy un ser humano Y él es un ser humano Y él es un ser humano No permite monar Y él es un ser humano El juego tengo en mí, los mandos del control no me quemarán. Agua mana en mí, para sofocar el infierno en que me tratas de hacer vivir. Los mandos del control no me quemarán. Música En el fin de este siglo, alguien acelera a fondo, en el fin de este siglo, por la autopista del blues, entrando en la avenida, entrando en la avenida del placer, del rock. Música Policía, Policía, pon un rojo en tu sirena, para la visión de tu reflector. Policía, Policía, pon estrellas en tus grilletes, pon estrellas en tus esposas. Música Los reflectores iluminan sin pal color, las caras de una generación, y no les dejan ver la puesta del sol. Se sacuden los demonios a golpes de rock. Policía, Policía, pon un rojo en tu sirena, para la visión de tu reflector. Policía, 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 pon estrellas en tus grilletes, pon estrellas en tus esposas. Policía, Policía, pon estrellas en tus esposas. Policía, Policía, pon estrellas en tus esposas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquel anuncio en cálidas campanadas te visita en tus sueños. Un carruaje con un sol de otro conocimiento se aproxima para iluminar otra era. La hora del relevo. Ojos abiertos de peces envenenados flotan por el río eléctrico y traen entre las escamas el mapa del siglo destrozado. Los hombres metálicos que dominan los mapas de la tierra con palabras de pus, computadoras y alabidos de guerra. ¡Ah, fracasada! ¡Ah, fracasada! Y los magos caminando, caminando, caminando. Se acercan para que la humanidad entre en otro guión, en alto nivel de perfección. Seres conectados con otros universos. Desconocidos de ojos brillantes con prestigio de resucitadores. Solitarios sabios que jamás abandonan sus gabinetes. Hombres que dicen hablar directamente con Dios. Estudiadores de la Cábala. Maestros seguidores de Germes Trimegisto. Poseedores de la Cábala. Poseedores de reliquias de hombres santos. Seres de Darmons iluminados. ¡Ah, hechiceros de piel cobriza que rinden culto a Manitú! ¡Ah, celosos seguidores del Maya! Silenciosos monjes tibetanos que le evitan al pronunciar Tonhan Kun Ra. Anacoretas de ojos limpios y eternidad. Y eternidad. Por un sendero, a lo lejos, extrañas presencias. Caminando, caminando. En carruajes con un sol de otro conocimiento. Se aproximan. Les acompañan luces, señas, vibraciones de alma. En arrobadora percepción. Presagias en cada nota musical. Una antorcha de luz. En la noche del fin del milenio. Aquel anuncio, en cálidas campanadas. Te visita en tus sueños. Entrevés, resplandecientes renglones. Textos de antiguas escrituras. Vislumbras el Maya. Estos tiempos de dinieblas. Y una pasarela entre dos ciclos. Por ella, viene. Y trae el estigma de una aurora. Esta base en laya. Te la base en la tierra. Y una adam. Tenemos que irnos a la pale leones. Y una amorотр excluya. Esta base en la algún día. Nosotros, en la claseём. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!